Quiero unas alas Quiero una escalera y desde ahí verla pasar Quiero que me digas al oído lo que yo quisiera escuchar Dame un silencio para un sueño imaginar Dame una vereda donde me pueda acostar Dame lo que pido pero no hagas lo que digo Que yo suelo hacer que no te quiero ver como ahora estoy ¿Quién podrá salvarme de esa fiebre universal? ¿Quién será el que hable cuando no quiera pensar? ¿Quién dará su sangre, su sudor y hasta quizás se la haré a llorar? ¿Cuándo es el mundo lo que no deberá ser? ¿Cuándo por ser uno no te quieren entender? ¿Cuándo el vaso está medio vacío y otra cosa no nos llena? Ya a tiempos no querer romper y andar mejor Viviendo entre la risa y el temor Buscándole flaseras de dolor Si mañana vuelvo a enloquecer y ya no hay nada que me venga bien Sería más fácil estar solo Si mañana vuelvo a enloquecer y ya no hay nada que me venga bien Sería más fácil estar solo Sería más fácil estar solo Quiero unas alas para el cielo visitar Quiero una escalera y desde ahí verla pasar Quiero que me digas al oído lo que yo quisiera escuchar Cuando es el mundo lo que no debiera ser Cuando por ser uno no te quieren entender Cuando el vaso está medio vacío y otra cosa no lo llena bien Vos lo querés romper y andar mejor Viviendo entre la risa y el temor Buscándole placer a este dolor Si mañana vuelvo a enloquecer y ya no hay nada que me venga bien Sería más fácil estar solo Si mañana vuelvo a enloquecer y ya no hay nada que me venga bien Sería más fácil estar solo Sería más fácil estar solo Si mañana vuelvo a enloquecer y ya no hay nada que me venga bien